Homo superioris. Alimenta tu conocimiento. No olvides suscribirte. El origen de los emoticones. Un emoticón es una secuencia de caracteres del teclado que se utiliza para acentuar una emoción. Se coloca después del último signo de puntuación de una frase, y normalmente se lee de lado y en sentido contrario a las agujas del reloj. Entre los más conocidos destacan la sonrisa, el guiño, el que expresa asombro, o el sarcasmo, o la tristeza. También se usan, por ejemplo, para mandar besos. Se atribuye su invención a Scott Fallman, de la Universidad Carnegie Mellon, Estados Unidos, que fue el primero en usar uno de estos símbolos el 19 de septiembre de 1982, hace más de tres décadas, para representar una cara sonriente. El mensaje original fue recuperado en el 2002 por un equipo de especialistas de cómputo que buscaban validar el origen. Esta es la traducción del mensaje. Propongo la siguiente secuencia de caracteres para marcar bromas. Dos puntos, guión medio, paréntesis derecho. Léase de lado. En realidad, es probable que sea más económico marcar cosas que no sean bromas, dadas las tendencias actuales. Para esto, úsese. Dos puntos, guión medio, paréntesis izquierdo. Como él mismo explica en su página web, la idea surgió como respuesta a los problemas de interpretación de los mensajes que se intercambiaban en los tableros o paneles electrónicos que usaban los profesores y estudiantes para discutir ciertos temas online. Nos planteamos que sería una buena idea explicitar qué mensajes no debían tomarse en serio. Después de todo, cuando usamos comunicación online basada en textos no contamos con los datos adicionales que aportan el lenguaje corporal o el tono de voz, que en una conversación informan de la intención o el tono del mensaje, explica Fallman. Entonces se me ocurrió que la secuencia de caracteres podía ser una solución elegante que, además, todos los ordenadores de entonces, basados en el código ASI, podrían soportar, aclara. Lógicamente la forma de ver un emoticón es inclinando la cabeza y pegando la oreja al hombro hacia el lado izquierdo, una vez que el cerebro entiende cómo debe interpretar los emoticones, ya no tendrá que inclinar la cabeza y podrá entenderlos con sólo ver los símbolos. Gracias por mirar este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Homo Superioris. Alimenta tu conocimiento.